¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue la canción de Si Pudiera con mucho cariño para todos ustedes! ¡A toda la raza por ir solicitando nuestros colegas, nuestros hermanos, nuestros amigos por aquí! ¡Contrabandistas, gracias por facilitarnos todo el equipo de ustedes! ¡Bien agradecidos con todos ustedes! ¡Sí, contrabandistas! ¡A toda la raza bonita que nos acompaña! ¡Tú no sabes amar para los santillanes de San Marcos! ¡Andre, pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Tienes por ahí un carro americano! ¡Polvo! ¡Placas 02-802-663! ¡Háganos el favor por ahí, compadritos, anoche! ¡Continuamos! ¡Más saluditos! ¡Es del cielo! ¡Madre, pues! ¡A toda la raza dice desde que la vi para la raza moría de Villa! ¡Villa de Cos! ¡Saluditos, ¿sí? ¡No, hombre! ¡Es una cosa que tengas! ¡Saludos para la raza de las Guadalupes! ¡La raza de las Moras! ¡El saludito cordial, compadrito! ¡Gracias por acompañarnos por aquí en esta noche! ¡Claro que sí! ¡La canción con mucho cariño para todos ustedes esta noche! ¡Se llama Si Pudiera! ¡Gracias por acompañarnos por aquí en esta noche! ¡Gracias por acompañarnos por aquí en esta noche! ¡Suscríbete! porque muera, y que el tiempo atrás volviera, si pudiera, no regresaba mi amor. Y eso es, escadoles. Y terminamos por obviarnos, bandecinos y ritarnos, con rencor, por el amor. Se terminaron los apetos, y salieron los defectos de los dos. A veces sin razón, yo queriera porque fuera, y que el tiempo atrás volviera, si pudiera, no regresaba mi amor. ¡Vamos! ¡Con placeros grabaciones de sus servidores! Para todos los románticos, a todos los que andamos bien, y adorados, y mal correspondidos a la región de la comija. Y gracias por la certeza, compadrino, a todos ustedes, que están pidiendo escuchar la gente de Guadalupe. Por ahí, Guadalupe, saludos a todos ustedes. Y por supuesto, a todos ustedes, en esta región Borruco, la gente que vive desde la bella ciudad de Monterrey. Bienvenidos, la gente que vive en el estado de Nuevo León. Continuamos a más y más música para todos ustedes. ¡Ah, claro que sí! Nuestros compañeros y contrabandistas de esta noche, gracias. Bueno, compañeros y señores, y continuamos a más y más música. A toda la raza bonita que les encanta mover el bote esta noche, ¡claro que sí! ¡Se llama suave pa' bailar! Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. Y cuando tú bailas suave, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. Y cuando tú bailas suave, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. Y cuando la Selena te hace ruido, enloqueces a huantir, suave pa' bailar. Quiero tu cuerpo bailar, con esa soberanía. Quiero tu piel a la tabla, que todo se inspira y pone suspirar. Y cuando bailas la cumbia, la fila santo me pongo a temblar. ¡Baila de bonito! ¡Eso, eso! Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. Y cuando bailas suave, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. Y con tu pareja, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. Y con tu pareja, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. Y con tu pareja, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar. ¡André, pues ahorita viene su canción, claro que sí! ¡Vamos, vamos, yena por una porque... ¡Ah, qué marronita! Toda esa gente bonita que nos acompañe esta noche. ¡Continuamos con más y más saluditos para todos ustedes! A ver, para el tío Childo, le quiere que se encuentre el saludo. ¡Vamos, reales! Por supuesto, convenciéndoles. Sin olvidarnos de los novios esta noche por ustedes, con muchísimo respeto, mucho cariño. Para todos los enamorados, a todas las muchachonas solteras, por supuesto, levanten la mano a las chicas solteras, para que también los caballeros... ¡Ah, no vinieron ninguno a su trato! ¡Vienen bien enamorados! ¡Qué bonito es el amor por esta noche! ¡Vamos a enseñarles! De las que ustedes, ¿qué nos vieron? ¡Mi compañito Lalo! ¡Vamos a enseñarles, compañeros! ¡La Rosa de Legitimo! ¡Y con mi otro compañero, también el saludo a la Rosa de Bolivia! ¡Adiós, Simón, por arriba, nos dan el saludo! Andrés, estamos solicitando por ahí una canción que se llama Como Turno de 2. Con mucho cariño para todos ustedes, esta noche la vamos a complacer, claro que sí. Ahorita viene su canción, claro que sí. Estamos para complacer a todos ustedes, pero en especial por ahí en la parejita de esta noche. Para toda la raza bonita que nos acompañan. ¡Arriba los novios, señores! Claro que sí, toda esa gente por ahí, que nos acompañe por aquí en esta bonita fiesta, claro. Continuamos por ahí con más de las grabaciones de pescadores esta noche. Se llama Como tú, no hay dos. ¡Adiós! 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 De la forma en que me amas, sé que nadie más cono, y es que está decidido que solo contigo quiero Me espera, la manera en que sonríes no tiene comparación, lo mejor de vivir es cuando me acaricias con tanto amor Déjame decirte que como tú no hay dos, déjame decirte que como tú no hay dos Conocidos, los novios esta noche. Fuertel aplauso para los novios! ¡Que se esté precipar con ganas a todos ustedes y amigos que están bien contentos esta noche! Por supuesto, pescadores del río Conchos, contentos de acompañarles esta bella y hermosa noche a todos ustedes Vamos a enviarles todas las canciones que ustedes están solicitando, con mucho gusto les agradecemos Nuestros amigos de bote y sombrero esta noche, todos los caballerangos, gente de rancho El saludo cordial, bienvenidos a todos ustedes, gracias por la cerveza, compadrito A todos ustedes que tienen su whisky, su cervecita, vamos a ver el saludo, dice Un saludo, dice, para Ernesto Cubillos Rodríguez esta noche, que está presente, el saludo Ah, no está presente, se encuentra en Texas, el saludo a todos ellos, allá en el bello estado de Texas Me compare Ernesto, que está en Texas, el saludo cordial, con mucho respeto Ahorita tiene la canción de a currugar, muy especial para él, e hice de parte de sus hermanas presentes esta noche El saludo para ustedes, bienvenidos Villa de Reyes, San Luis Potosí, están solicitando por ahí un corridazo, claro que sí Vamos a complacer esta noche La rosa de Austin, Texas, claro que sí El saludo cordial, bien Para la familia Cubillos Rodríguez, que nos acompaña Amor por conveniencia, claro que sí Para nuestros compañeros por ahí de contrabandistas, señores, muchísimas gracias Chulades, pelados, continuamos por ahí un más Pero no cargó la mano Zaragoza, compadre, a toda la raza de Zaragoza que nos acompaña Para aquí en esta noche, claro que sí A la gente bonita que nos acompaña Gente pisteadora esta noche Se llama el corridazo, con mucho cariño El corrido de los Mendoza Hacienda de tierra blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los Mendoza José Francisco era el hombre, de aquel rico aparentado Que no arrodaba un caballo, de una punta de ganado Llegó el día en que lo agarraron, con el cuerpo del delito Barrio con cinco rurales, barrio limpio y solito Con un palazo en el pecho, era imposible escapar Hijo, salvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Y por si, la sangre me quiere ahogar No se puede abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga, y dos en la carrera Alcanzó a llevarse a cuatro, antes de que se muriera Música Y arriba Durango señores La muerte me está llevando, quisiera ser testamento Lo que les roba a los ricos, no llega ni al 10% Música Música Alta ropa los Mendoza, la hacienda queda dos horas Los bienes tantas quedaron, al raro supo con la bola Quedamos por ahí con mucho cariño para todos ustedes, a toda la raza que están solicitando por ellos sus carguitazos Gente de Río Verde que nos acompaña por aquí en esta noche, compadre el saludito cordial Fui un mal amor, ahorita viene con mucho cariño para toda la raza por ahí solicitando sus temas favoritos A eso venimos Hay una canción que no traemos por ahí en el repertorio Pero la vamos a cantar esta noche Porque la rona está bien a todos los mares Y ustedes la van a cantar con nosotros Hay una frase que usamos mucho para mandar a alguien allá bien lejos Ya se la saben, ya se la saben Y esta noche vamos a cantar todos los parejitos Ahora, la canción, ustedes la conocen La idea es cantarla todos los que estamos aquí adentro de esta bonita fiesta Incluyendo los que están vendiendo los tacos, grupos de seguridad, ingenieros, contrabandistas También esta noche van a cantar esta canción Estaba dedicada por ahí para todas las traicioneras No vieron, que bueno, que bueno Por ahí para las tóxicas Hay algunas Y para las que no echan lonche Se llama La Xenum Carrito 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 más aquí enfrente, faltó toda la rosa de atrás, los ingenieros, faltaron los contrabandistas también de cantar, los que están acá atrás del staff, todo el mundo vamos a cantar parejito y que se escuche bien Machine Ring esta noche. Vengo a decirle al ajeno de su favor, de decirle a su madre. Ya la voy a amar, a hacer un carrito, a que se pueda pasear. Lejos, muy lejos Pero el orgullo es que yo no me voy a olvidar El ajeno de su favor, de decirle a su madre Esos amores quiero un vencidor, sin ser oscuro, sufrir la desidia. Y la triste soledad 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 Otra vez encuentres a alguien que empece esta mal Para que no duerma Otra vez amorezca De las clásicas que nunca se olvidan para todos ustedes, mis amigos Ese que ya voy a poner en un carrito Me quedé con eso, ahorita viene el compañero para toda la raza Que trae su cervecita, su voltecito hermano, esa lucita Ven compárenla, ahorita viene tuve la compañero, ya, pero ya estuvo ya Y aguanten mucho a todos ustedes ¿A dónde compáren? Piden de reyes, un saludo a todos ustedes presentes, bienvenidos La otra vez, señor, muchísimo por su saludo Vamos a enviarte por supuesto a la raza que viene desde Monterrey Bienvenidos a todos ustedes Ahorita viene la raza que viene desde Monterrey Bienvenidos Claro que sí, les plasemos ¡Arriba Montezuma, compadre! Arriba Zacatecas, paisanos de Zacatecas Gente de Río Grande, mis amigos de Fresnillo La raza de Zacatecas, Zacatecas Alcas, eso les compara el saludo Río Verde, salud potenciano para todas las señoras de Río Verde Bienvenidos Patasillas y Bosca, el saludo para todos ustedes, bienvenidos Con muchísimo gusto y con muchísimo cariño, el saludo Arriba el chamizal, compadre Eso les saludo a la raza del chamizal esta noche que están presentes Piden de pozos el saludo Grabaciones de pescadores de esta noche Hay una canción que están solicitando Que vamos a compartirles Porque eso lo vimos esta noche Pescadores de Río Sonchos Con mucho cariño para todos ustedes Solicitando los temas de las grabaciones de pescadores Ya no existen Y es algo que lastima mi ser Entiende, ya no tengo que ser Eres mi mejor amigo Espero por Dios que me sientas Porque estoy aquí Ya me di cuenta que Ya salido de ti Quiero que vuelva a buscarla Deje mi orgullo y que le hable Quiero que juro mi amigo Que ya no se ni que hacer Es que su amor ya no existe Y es algo que lastima mi ser Entiende, ya no encuentro que ser Entiende, ya no encuentro que ser Oh, no Ya no existe Y es algo que lastima mi ser Entiende, ya no encuentro que ser Entiende, ya no encuentro que ser Oh, no Ya no existe Y es algo que lastima mi ser Ayer nadie Ayer la vi con el sin querer Le grité Malabré Y choré Ya no existe No En las grabaciones de Pescagón Está mucho cariño para todos ustedes Y ya no existe Un abrazo bonito esta noche Gracias por acompañarnos Continuamos con más y más música Para todos ustedes, claro que sí Claro que sí, ahorita viene por ahí En la voz que enamora La canción de Me quedé con ganas Le dieron mucho cariño para todos ustedes Continuamos con más y más música Saludos cordiales a la gente de Río Verde Que nos acompañan, claro que sí André, claro que sí Dice Arasa de San José De Canoas Saludos a todos ustedes que están presentes Bienvenidos amigos Dice, saludo Dice la canción sentimental Saludos para la raza de Charcas Saludos fotos y gente de Saltillo Esta noche presentes por supuesto, bienvenidos Me quedé con ganas, dice para el primo Yared Cruz y Orlando Terán Que radican en Oklahoma Saludos paisanos, hasta Oklahoma En Salud cordial Con muchísimas gracias A todos ustedes, amigos Gracias a ti en sus canciones con gusto Les complaceamos esta noche Saludos a los pescadores de Río Poncho Por supuesto Maravillas por ahí De toda la raza de maravillas San Rafael Bocas De La Virgen El Saludito cordial Kevin López Juan Sandaña Que radican en la Unión Americana El Saludito cordial, claro que sí Tenemos por ahí saluditos Santos De Terremoto Río Verde Saludos fotos y el Saludito cordial Claro que sí Continuamos con más Más y más música Para todos ustedes Una canción que están solicitando Y por ahí viene En la voz que enamora Pedrito La va La va a ejecutar Se llama Con mucho cariño Para todos ustedes A toda la raza bonita Que nos acompaña Para aquí en esta noche Me quedé con ganas Te quedé con ganas Te quedé con ganas Me sentí del filio Del tu pecho Te quedé con ganas Te quedé con ganas Amarme más Te quedé sin ganas Me quedé con ganas De descubrir de tu cintura Lo estrecho Te quedé sin ti Te he dado en mí Como un sol ardiente Me quemo por ti Con ganas extraer en tu piel De tu flor probar en la piel Con ganas de escribir en tu piel La historia que se guarde de mí Con ganas de ti Quedé con ganas de ti Y me quedé con ganas y finita Y esto es Este amor es Me quedé con ganas De amarte más que el de su arte Me quedé con ganas De descubrir en tu cintura lo estrecho Y me quedé sin finita el agua de mí Con su ardiente me quemó por ti Con ganas de escribir en tu piel De tu flor probar en la piel Con ganas de escribir en ti La historia que se guarde de mí Nada de ti Me quedé con ganas de ti Quedó por aquí con mucho cariño para todos ustedes esta noche La canción Me quedé con ganas Para toda la raza bonita que nos acompaña por aquí esta noche Continuamos con más saluditos Con más música A todos ustedes de raza bonita Gracias por acompañarnos por aquí en esta bonita fiesta Gracias a la parrequita de esta noche Los novios por hacernos partícipes Pescadores del río Conchos Ahorita viene su rola compañero Claro que sí A toda esa gente A toda esa gente que nos acompaña por ahí De río verde Saludito con el Continuos Salma Ok mis amigos Por supuesto Vamos a enviar el saludo Para donde pedrito Dice La raza del meditito Del meditito de la ciudad del maíz El saludo para todos ustedes Que están presentes Por supuesto Mis amigos Que vienen de la huasteca El saludo para el compadre Mi compadrito Gerardo Esta noche Carlitos Esta noche también Que están presentes Bienvenidos Vamos a enviar el saludo Dice Segurante Dice La canción de Te vas Con muchísimo gusto Dice Familia Castillo Ah El saludo para la familia Castillo Esta noche De Llano del Carmen El saludo para todos ustedes El saludo Gente de Llano del Carmen Saludos A la gente Que radica en el estado De California Que esta noche Están presentes A toda la raza de Los Ángeles Bienvenidos Gente que radica En la ciudad de Phoenix, Arizona A mi compadrito Lalo Legítimo Vente a ser palomazo Compadre Vente al palomazo Esteban Mata En la San Francisco Esta noche Un saludo A ver pues Tenemos por ahí Una canción bonita Por ahí dedicada Para los novios Esa noche Dejándome De parte de los novios Dice a mi compadrito Raza San José Negrito por ahí Montezuma Raza bonita Ahorita vienen por ahí Los saluditos Con mucho cariño Hay una canción Que vamos a cantarles Por aquí Para todos ustedes De parte de los novios De parte de la parejita De la noche Vamos a cantar para aquí ¡Venga! Recuerdenos Para aquí Bienvenidos esta noche Dice De parte de la noche Y esto es Quiero que me digas que me quieres Y que me vas a extrañar Mami no me mires a los ojos ¡Qué bonito! Dime que esa no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingoso de ser Quisiera que todo fuera mentira y de chingoso despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más ¡Dice! En tus brazos Con mucho cariño para los novios esta noche ¡Arriba los novios señores! Andrés, pues a toda la rosa bonita que nos acompaña por aquí esta noche Tenemos saluditos Claro que sí Sin pedos en la lengua ahorita viene la canción con mucho cariño Saluditos por ahí para Emilio Cubillos Saluditos por ahí para Emilio Cubillos Que nos acompañan por aquí esta noche Claro que sí La rosa bonita que nos acompaña Continuamos Que nos acompañan por aquí esta noche Saluditos por ahí al cuadrito Claro que sí Pideo Ramírez que nos acompañan por aquí esta noche La parejita de esta noche Continuamos con más y más música A toda la rosa que les encanta Que les encanta bailar la cumbia Claro que sí Con mucho cariño para todos ustedes Continuamos con más Y más saluditos ¡Hacemos! Ok mis amigos No es el viernes de las canciones que ustedes quieren escuchar La rosa de la onda de Progreso esta noche Saluditos por ahí para todos ustedes El río Progreso con Marito Bienvenidos por supuesto Ahorita vienen los corrisos para todos ustedes Vamos a esto directo Ahorita viene la canción de Inventame con mucho gusto Para todos los que vienen bien aburridos esta noche Hablando Ahorita Para la rosa Para la familia Cacillo Que nos acompañan por aquí esta noche ¿Cómo ha ido? Familia Cacillo Por allá de Cámara Compadre Claro que sigue toda esa gente bonita esta noche Gracias Gracias por acompañarnos No tenemos más Pasión de música para todos Díganme comadito Saluditos Saluditos Maravillas El gorila Así la juega en el gorila ¿Cómo será? San José del Grito Se va a entrar en la rosa No, no, no Ahorita Háganse para que ahorita se va a entrar en la rosa Madre pues Vamos a entrar por aquí Bueno más esta noche Que la cordialista por ahí ¿Se va a entrar? Madre pues En la grabación de este pezcador Se llama Tú no sabes amar Y esto es Pezcadores Me he dedicado a quererte Estar en la vida Pero a ti no me importó Y descubrí que con alguien Tendré conmigo a su besa De veras que me dolió Y me refiero por el tiempo que perdí En darte lo mejor de mí Tú no sabes amar, entre más yo me he entregado, más me hacías mal Para mí eras algo es de que no te lo puedo, porque no sabes amar En tu lado izquierdo te hace falta un corazón, en tu lado héroe saber que me he traicionado Si las escuelas te enseñaran a amar, ya hubieras reprobado Me arrepiento por el tiempo que perdí, en darte lo mejor de mí Tú no sabes amar, entre más yo me he entregado, más me hacías mal Para mí eras algo es de que no te lo puedo, porque no sabes amar En tu lado izquierdo te hace falta un corazón, no te da vergüenza haberme traicionado Si las escuelas te enseñaran a amar, ya hubieras reprobado Si las escuelas te enseñaran a amar, ya hubieras reprobado Quedó por ahí, con mucho cariño para todos ustedes, es la cita que nos acompaña Ahorita hay una canción por ahí, hay un pequeño cariño, hay una canción del miro Mientras tanto hay una canción que ustedes ya saben y la vamos a tocarla por aquí esta noche Claro que sí, lo vamos a darle, si ustedes se leen man, mucho dinero ¿Vale que sí? Contra la baliza, si no se acaban, Martínez, ¿sabes así, eh? Chino Martínez, si no me arruinan, si no me arruinan. Ahora, pues, para Chino Martínez, para los manquillas, André, y para el favor, para Reyes, para... Ahí, para... Ahí, para la salud, y vamos, a la gente de Río Verde. Ahí, para Cristian, André, saludos para todos ustedes. Claro, sí, para los dos, para los dueños, los atacados de esta noche, o aquí, en el escenario, ¿dónde? Y esa gente, por ahí, de... Los Moreno. Y que... Tiene para mí, que saluditos. Tenemos, tenemos, por ahí, saluditos para todos ustedes. Saludan a la raza, que bonita que nos acompañan. A ver, nada, el amor se fue, por las muchachas, el... El relo del norte. Claro que sí, saluditos para la verdad, gracias. Ahorita, en su ocasión, con mucho cariño. A eso, venimos esta noche, con gracias a todos ustedes. Un saludito por ahí, para María Vázquez, de Cañada, la cumbia del baile del pingüino, claro que sí. Claro que sí. Vamos a darle, vamos a darle por ahí, con mucho cariño, para todos ustedes, de las negociaciones de pescadores, con mucho cariño. Hay una canción bonita que se llama Sin pedos en la lengua. sin pedos en la lengua. Cuidarme de tus besos, la vida entra en la luz de tu cuerpo Dese a tu adiós, tu vida no tiene sentido Gracias a ti, el Dios es mi mejor amigo Si me lo sé en la lengua vengo a reclamarte Porque demonios hay desprecio de tu parte Cuando lo único que hice fue amarte Solo me dices que soy yo junto y aparte Si me lo sé en la lengua yo vengo a decirte Que yo te extraño mucho desde que te fuiste Y que te amo, te amo y te amaré Y cuando duerma voy a soñar que soñé Pero no hay idea que llevarte serenaca Aunque no sea bienvenido en tu casa No importa poco si se enteran tus vecinos Pues mi negocio es directamente contigo Discúlpame si con mis cosas yo te hago Pero te traigo mucho coraje y mucho odio Si me lo sé en la lengua vengo a reclamarte Porque demonios hay desprecio de tu parte Cuando lo único que hice fue amarte Solo me dices que soy yo junto y aparte Si me lo sé en la lengua yo vengo a decirte Que yo te extraño mucho desde que te fuiste Y que te amo, te amo y te amaré Y cuando duerma voy a soñar que soñé Anto Nachino Martínez, el rey, el paúl, el pollo El Jairo, el Toño A la María, la Esna, Samuel A la Chulita Ándenle, pesquedón de las grabaciones de pescadores Con nuestros compañeros y contrabandistas de esta noche Y vamos a vendernos a un nombre, compadre Vamos a aventarnos en una rolita para todos ustedes y todas, todas estas noches lo sabemos y vamos a encantar los dos paquitos. Continuamos un ronito más, un ronito para todos ustedes. Hubillo, Suadrera, Señor Tancilla, compadre, a toda esta gente, a la familia, Hubillo, es claro que sí. Ahí hay una creación bonita, que esta noche todos nos olvidamos y vamos a encantar. Ahí vamos a tocarla con mucho cariño para todos ustedes. No, 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 no aparece por ahí en las creaciones de aquellos señores, pero igual la vamos a encantar porque estoy todo mal. ¡Ay, cabrito! ¡Madre, saludos! ¡Mire, peñazo, compadre, claro que sí! A todas las cosas, saluditos, por la raza de Guadalupe, que anda presente al millón Francisco Benzicic, por ahí de Carmona, compadre, claro que sí. San José del Grito, Moctezuma, señores. Una creación bonita esta noche se llama, se llama La Chancla. ¡Venga, bonita! 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 Amigos, les contaré una acción particular Si me quieres a querer y me olvidar, se olvidar Toma su orgullo, te digo que no viene de lugar Como dicen todos parejitos Que la chancla que yo tiró ¡Eso! 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 Amigo, te esconderé Una acción para que pueda Si me quieres, se querés Y me olvidás, se olvidás No asume el orgullo de él Que a nadie me dé rogar Venga parejitos Y la charla que yo quiero Eso Bonita la canción, que rico, que rico Que sobe, canta por aquí esta noche Fantastísimos de la vida de estar por aquí Continuamos con más y más Saluditos por ahí para Carlos El mezquital de parte de Santos Por ahí de la parte de Rafa Adria, claro que sí La raza de Canadá Meredricas por ahí para Moras De mezquite Claro que sí Gente bonita que nos acompañe Por aquí esta noche compadre La canción desde que la vi Y municiones, municiones Saluditos por toda la raza De Guadalurco compadre 500 novillos San Arroz de Zaragoza Tenemos desde Desde que la vi La nuestra ponía de San Luis De Cicamorado De algo compadre Que creo que sí Desde que la vi De que la vi Y de que copias De la noche de Pedre compadre Que nos acompañe por aquí esta noche Claro que sí Continuamos con más y más música Para todos ustedes Hay bien su cancioncita compadre Claro que sí De que también nos ponía en la lista El amor se fue El amor se fue Pasaventados con mucho cariño Para toda la raza bonita Que nos acompañe por aquí esta noche Solicitando los temas de pescadores Esta canción usted se la sabe Y vamos a cantarla Todos parejitos esta noche De las grabaciones Con todo el cariño del mundo Para todos ustedes Y para todos Raza bonita que nos acompaña Se llama El amor se fue Sin viaje más No hay de que llorar En entregarme la tristeza De un adiós Eso me da Porque el amor Se despidió Ya no hay regreso, ya no hay vuelta, marcha atrás Ya no hay caricias que no pueda arreglar Porque partió Dice todos El amor es el No se va No se va Llegó las puertas en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía en los ojos El amor se fue Buscando ser feliz Porque con nosotros ya no podría vivir Solo en los culpables por haber algo así Somos tú Arriba San Luis Montosí señores Y esto es Vencadores Bien contrabatizas Ilegítimos Porque el amor Te despidió Ya no hay regreso, ya no hay vuelta, marcha atrás Ya no hay caricias que no pueda arreglar Porque partió El amor se fue Nos abandonó Nos cerró las puertas en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía en los dos Dice El amor El amor está Buscando ser feliz Porque con nosotros ya no podría vivir Donde nos culpables por haber algo así Somos un niño Somos un niño Somos un niño Másica, raza que nos acompaña Ahorita viene su canción con mucho cariño Claro que sí Tritos cordiales Y una lucha Sentimental, bonita viene su canción Claro que sí A eso venimos esta noche Al contrario compadito A toda la raza que les encanta Estamos muy hermoso esta noche Bailando bonito Así como sabe hacer las razas de San Luis Potosí Dice ¡Gracias! 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 Todos a gozar, estamos en su zona Un buen elegante vino Es el baile del fin y uno se baila así Baila, baila como el tigüino baila 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 Quiero bailarlo otra vez ¡Ay, qué bonito! Baila, baila como la la En las cuchas de grabación les refece los vidones complacidos para todas las chicas guapas un papacho para muchas, nos complacemos para todas las chicas bellas aquí en Prentito, el saludo con mucho respeto, bienvenidos vamos a enviarles un papangazo bien sabroso para que lo gocen, lo disfruten mis amigos por supuesto al estilo potosino, así como a ustedes les gusta bailar el saludo para mi compañero vamos a enviar el saludo a todos ustedes por supuesto a mi compañero Lalo esta noche se le enfoca a mi compañero vamos a enviarles pues al ritmo de guapango, el ritmo de ánimo para todos ustedes que les gusta guapangar bien sabroso de las naciones por supuesto para complacerles en esta bella noche por supuesto para los novios que están placer tenemos por ahí sabritos para el compa octavo de Palmar primero vamos a enviarles el ritmo de guapango para todos ustedes que tienen gusto acompañar a todas las chicas vamos a taconearles bien sabrosos esta noche con sus amigos pescadores del río Manchos de las grabaciones esta que se titula el jaguar el jaguar de oro el mago de oro ¡Gracias! 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 ya regresó mi felicidad para la raza de Moctezuma esta noche el saludo a toda la raza de Moctezuma bienvenidos la raza del pedre eso, el saludo a todos ustedes gente del pedre ya regresó mi felicidad que bueno porque ya estaba triste todos ustedes mis amigos que tienen su cerveza en el mano saludos y cita nuevamente todos el viernes de las canciones que ustedes tienen que escucharán por supuesto, grabaciones de sus servidores saludos y de los que tienen su cerveza claro que si a toda esa gente bonita que nos acompaña por aquí en esta noche claro que si vamos a ir sin antes agradecerle a todos ustedes a toda la raza bonita que nos acompaña por aquí en esta noche por seguirnos en nuestras páginas sociales y si usted no nos sigue por ahí en las páginas sociales, búsquenos los pescadores del río Conchos estamos por ahí en el Facebook, en el Instagram estamos en el Twitter, estamos en el Snapchat, saludos y cordial claro que si compadrito, continuamos a toda la raza por allá del río Verde que nos acompañan por aquí en esta noche, saludos y cordial para todas las bellas y hermosas la damos por supuesto, con mucho respeto para todos los enamorados esta noche, saludos y cordiales para mi compadro Pedrito cada día contento, la raza de los águila el saludo, con mucho respeto a todos ustedes por supuesto, mi compadro en algo un daro legítimo que va para el compadrito el saludo gente de la Ciudad de México esta noche en la casa vamos a enviarles otra vez la canción de mis amigos por supuesto, para la raza que está echando su preguito, su cervecita a gusto bienvenidos esta noche, se venimos a ver, es para Juan Castro que nos acompaña por allá de Ramones el saludo también ah, el saludo es capital compadre claro que si ganas no siento no puedo olvidarte por más que sus labios intentan borrarte ya me viste por ella en las fotos tal vez se lo te busco y ya no te acaso pero te sigo extrañando y cuando está entre mis brazos quisiera que fueras todo y mientras me ven se me dice que un pie yo cierro los ojos en ti se rompe y mientras sus manos me ponen y me quisiera gritar que te amo y no puedo y cuando despieres me ven en la casa quisiera que fueras con quien me casas y cuando en las noches se siente matar me duele fingir porque no siento nada definitivamente estoy con la persona equivocada y esto es esto es y mientras me beso y me dicen te crie yo cierro los ojos en ti solo piens y mientras sus manos se tornen y fueran quisiera gritar que te amo y no puedo y cuando despieres me ven en la casa quisiera que fueras con quien me casas y cuando en las noches se siente matar me duele fingir porque no siento nada definitivamente estoy con la persona equivocada con permiso muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche pescadores de Mío Conchos no les decimos soñar sino hasta la próxima gracias a la parejita de esta noche arriba a los novios y gracias por querernos en esta fiesta bonita a nombre de Contra Batistas y de pescadores de Mío Conchos esta noche gracias a todos ustedes arriba San Luis Potosí señores nos aumentamos el final sí o no a lo nuevo que sí a toda la raza bonita antes de empezar a cantar esta canción que la vamos a dedicar por hoy en especial para los novios a la parejita de esta noche queremos escuchar ese grito pero bien que ya lo dice pero la canción se llama Apurruca que esperas de mí a los novios me gusta o Aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera no me entiendo Quiero que sigamos aburrándonos la vida de recuerdos Marequitos de esa noche dice ¡Qué bonito! Y esto es Escalores Venga, Quilo Para Chayos Rodríguez Hasta la Basteja ¡Escalores! Quiero que me digas que me quieres ¡Escuche, marido, venga! A mí no me digas a los ojos Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quiero que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tu brazo yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más Dice ¡Escuche, marido, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!